Celebrando los logros que han tenido las mujeres, pero a la vez demandando por todavía la larga lista de cosas que no se les ha concedido a las mujeres. Y especialmente estamos aquí hoy demandando del poder legislativo, de los legisladores, sobre todo la Cámara de Diputados, que cuando reconozcan el Código Penal, pues que estén incluidas las causales por la vida y la salud de las mujeres. Sabemos que son tres eximientes cuando corre peligro la vida de la madre, en caso de violación de incesto y en caso de que ese producto sea incompatible con la vida. Una de nuestras principales demandas. Que en estos momentos las mujeres, sobre todo las de los sectores populares, se encuentran en una condición justamente de marginalidad y de exclusión. Con toda la situación que se ha pasado en el país, no es un secreto para nadie que las mujeres han sido las más afectadas. El hecho de que muchos pequeños y medianos negocios hayan desaparecido y que al frente estaban mujeres, eso nos dice los niveles de pobreza que las mujeres han estado deprimentando. ¡Gracias!